Lástima que borraste los mensajes que me mandaste el otro día, pero... Que no importa si la pasé bien o mal, no soy eso. Mirá, está todo bien, Pedro. Yo sé lo que es, pasé lo que vos pasaste y sé que cuesta hacerse cargo. Pero algún día vas a tener que asumir las cosas como son, como sos vos. Te estoy hablando. Tenemos que ir. Pileta, pileta. ¿Me quiere la pileta? Grupo Crab. ¡Gracias! Tengo sueño pesado, el secreto del siglo pasado, el futuro con miedo a la gente, la gente de arriba con miedo al desastre. Poli, chocolateado, en frente al Fatama del pasado. ¡Gracias! ¡Perdón! ¡Por favor, nos empezaste! ¡Dale, viejo! ¡Dale, Pedro, la concha de su madre! ¿Qué te pasa? ¡Pero dale, boludo! ¡Para! ¿Qué mirás vos, eh? ¿Qué mirás? Bruno. ¿Qué te pasa? ¡Cálmate! No te metes en lo tuyo. Dejame que yo hablo con mi hijo, por favor. Son mis alumnos. Sé perfectamente lo que hago. Los estás avergonzando. ¿Podés parar? Bueno, yo también sé perfectamente lo que estoy haciendo. No te metas conmigo, ¿ok? ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Para, para, para! No sabías perfectamente lo que pasaba entre ellos y no te importó. Lo dejaste seguir, ¿no? No te importó nada. No sé de qué mierda estás hablando. No te entiendo. Sabés que sos un sorete, Carla. Vos sos un sorete. ¡Basta! ¿Cómo no te vas a cagar, forro? ¿Qué dijiste? Tranquil, ¿eh? Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. No te metas, ¿eh? ¿Sabés lo que sos vos? Sos una torranta de mierda. Eso es lo que sos. Y no te metas con mi hijo. ¡No te metas con mi hijo! ¡Listo! ¡Basta! Anda a tu casa, dale. A tu casa. ¡Vamos, Pedro! ¡Dale, Pedro! Prepará tus cosas que nos vamos. Yo me quedo acá. ¿Pedrito? Bueno, anda a tu casa. Si hay algún problemita con los chicos, yo te llamo. ¿Problemita? Problemita. ¿Problemita? Problemita. Algo. Algo. No te metas. No te metas. No te metas con los chicos. Perdón. No te metas. ¡Eso! ¡ then me va a estar a las leyes! Hay otro día a palacio. ¡Talá, al Willy! ¡Vamos, Pedro! Gracias.